Mira Cuello Prieto, cara de toro embramado, me dirijo a ti. Oh, perdón mis familia hermosa, pero es que no tenía ropa más vieja, pero como a mí no me importa, agarré una tijera y le empecé a pasar hoyos a esto, porque yo si no tengo ropa vieja, ropa de pata como tiene el cuello prieto. Mira Cuello Prieto, cara de toro. Para empezar, dijiste que me ibas a regalar un cepillo de dientes. No tengo mis dientes podridos, mija. Tengo un puente y en ese puente tengo plateado. Eso es lo que ven que tengo podrido, lo cual no están podridos. Ahórrate el cepillo de dientes mejor y con ese cepillito de dientes, quédatelo y date la vuelta y te lavas el trasero. Porque el otro día, tu mandilón dijo que lo habías dejado, que él te había dejado, pero es porque de plano te sintió que apestas. Porque como no te bañas, entonces por eso es que te digo, quédate con el cepillo. Porque también, si gastas mandando un cepillo, te van a hacer falta esos cuatro quetzalitos para tus huevitos del desayuno para ti y tu familia. Lo cual, cuatro quetzalitos para mí, basura. Así mismito. Dijiste que no estás vieja, pero te ves vieja. Mira, mira, tengo 60 años. Ya quisieras tener la edad que tengo yo. 60. Y sí, trabajo. No como los suscriptores que entró una a tu pedorro canal a decir que gordas como yo no daban trabajo porque yo vivía del gobierno y de la pensión y que a mí me cuidaban porque ya estaba vieja. No. Cero. Me siento como de 20 años y muy feliz. No como a vos. Dijiste que me hacía falta a mi macho que tal vez no me daba nada y que aquí que allá. Si a vos se ve que no te dan nada, mija. Porque estás tan amargada. Tienes una cara de toro embramao que se ve que todo el día pasas así. Mira, te voy a dar un consejo. ¿Quieres llegar a la edad que tengo yo? Sonríe. Y no le pares bola a los problemas. Sonríe. Y vas a llegar a la edad que tengo yo. Porque decís que sos joven, mija, pero te ves vieja. Perdón, gente. Pero me tengo que defender. La marrana está cuerpo percudido porque como me dicen marrana, entonces, pero a mí me dicen la marrana blanca. En la diferencia. A esta marrana, cuerpo, cuello percudido, cuerpo de ballena. Todo. Porque como a mí me dicen cerda y vaca, entonces esta está igual. Dijo, ay, perdón, mi gente bonita, pero es que como mis camisas están tan viejas, por todo lado se me sale todo. Dijo que mi yarda está asquerosa, que mis gallinas tomaban agua con porquería. Mira, mugrosita, mis gallinas las tengo en mi yarda. Una patita se mete a un traste que es una piscina. Pero mira, como yo sé cómo tengo mis gallinas, mejor dejemos las gallinas en paz. Pero, mis gallinas duermen en su yarda. Mis gallinas no duermen conmigo adentro como con vos. Se ve que andan las gallinas quiquiriqueando y saliendo las ratas hasta de entre la olla de lo que te atascas. Estabas sentada en un sillón tan asqueroso. Mira, mira el sillón donde yo me siento. Este es el sillón donde yo me siento. Mira, esto, mira, nada comparado a la porquería donde vos estás sentada. Viejas, asquerosa, sucia, nalgas rellenas de grasa, de tractor. Mira, tengo 60 años, pero mira, esa fuerza que tengo yo no la tenés vos. 60 años. y sabes, tengo 60 años y ya tengo nietos. Es por lo que yo no me amargo para nada. y si tus cuatro verdades que te digo te tienen tan sopladita, déjame decirte que seguiré. Porque ahí voy a dejar ahorita las fotos donde estabas mensajito tras mensajito mandándole a tus suscriptores pidiéndoles que te ayudaran a hacer la casa. Algo que decís que no, que no pedís y que no pedís, pues yo tengo las pruebas como te quedó el ojito. Pobre, ruquita, has de tener como 40 años de vida y te miras como de 100. tienes una cara de amargada que quisieras desaparecer a tu macho que tenés bueno para nada mandilón asqueroso que ahí anda metido entre tus nahuas porque ni trabaja. Todo el día pasa hueliéndote la grasa que te sale del trasero porque así parece tu cuello como si es grasa de camionero, de trailero, como si es la grasa que le sacan a mi carro cuando le voy a cambiar el aceite. Así es que ya te digo señora ahórrate tu cepillito y lávate atrás o lávate los pies que los has de tener asquerosísimos. Mira mis pies, mira mis pies, mira, mira mis pies. ¿Cómo te quedó el ojo? tuviste necesidad de hablar de mí para que te llegaran a ver y para que subieras de vistas. Por mucho que hables de mí, señora, señora cara de toro amargado, pescuezo, deslineado, pero ni así vas a llegar a las vistas que tengo yo. Dijiste que yo maltrato a mis suscriptores. pobrecita porque si estás de psiquiatra, mana. Mira, hagamos un trato. Me voy a ver obligada a deshacerme de unos cuantos dólares que me sobran en mi cartera y te los voy a mandar y búscate un psiquiatra o vete y cómprate una de burro porque a ti si te hace falta vivís tan pero tan amargada me das lástima. Y si en eso no venden de burro pues entonces cómprate un pepinito. ¿Ok? Y vas a ser más feliz y tal vez tu cara de toro amargado se te quita. No te hagas la payasita que te interesan tus suscriptores porque no te interesan. Ni tampoco andes de copioncita agarrando la libretita como lo hago yo porque nunca has amado a tus suscriptores como los amo yo porque nomás los usan para la conveniencia de ustedes para sacarles dinero para que les den de hartar y para que les hagan casa porque ustedes con un pedo soplado que se les salga ya están pidiendo para que les den dinero y no te preocupes que yo si trabajo eso que te andas inventando y otra cosa señora el guardaespaldas que yo dije que tenía conmigo día y noche es Dios ahora si estás mal de los oídos y no escuchas hazme saber y también te mando para que vayas y te hagas un examen de oídos porque me late que entre esos oídos han de estar pero atascadísimos de porquería porque te entiendo como no te bañas te pasa lo mismo que a mí porque yo tengo un mes de no bañarme mírame así está tu cuello asqueroso y para las personas que andan comentando que mi cara de huele era perro y que quieren que huele a caballo o que huele a vaca aparte que mis perritos yo pago por cada perrito 10 dólares para irlos a bañar así es que los que están comentando semejante de la que me sale día 3 mejor cierren el hocico porque no saben hablar ok así es que señora sigue y no te va a gustar que yo te diga tus cuatro verdades porque para toda tu vida te voy a sacar en caro que te regalaron una casa y no digas que yo estoy enojada porque a mí no me regala nadie no lo necesito yo tengo para comprar mis cosas como la vez y no como la gente dice que vivo del gobierno porque yo tengo tres niños pero están con su familia y yo solo mando a la organización dinero para que los mantengan así es que esos niños no viven conmigo ni vivo del gobierno como lo dicen como les quedó el ojo pobrecitos han de ser brutos y analfabetos porque no les da la cabeza para hablar y solo escupen y escupen y escupen y ellos son los que han de vivir del gobierno porque ni la menor idea tengo de cómo se vive del gobierno y todos los que viven acá en USA han de saber que las personas que van a arreglar su ciudadanía no pueden vivir del gobierno así es que buenas tardes a todos gente bonita ustedes que me quieren que merecen todos mis respetos muchísimas gracias por ver mis videos y ustedes para mí si son muy importantes Ivonne te mando saludos mi corazón los siguientes saludos serán al próximo video ¿cómo se llama mi amor? Leti Leti besos mi corazón y la de Pelula Lula besitos a todos los amo con todo mi corazón y ustedes merecen mi respeto porque ustedes son mi familia los que me defienden los que se enojan cuando a mí me están haciendo daño los amo gente hermosa que Dios quede con ustedes esperen el siguiente videito que viene atrás chao bye y la de Pelula que viene atrás la de Pelula la de Pelula